Hoy toca uno de esos vídeos en los que me tengo que mojar, por desgracia, no me gustan para nada estos vídeos así polémicos, pero por desgracia pues me toca mojarme. Imagino que habrá mucha gente que entrará por el salseo del título, por el salseo de ver qué ha pasado, porque mucha gente me ha preguntado desde qué pasó ese día. Y como veis no me encuentro, digamos, en mi casa, por decirlo así, y me encuentro en la vivienda donde nosotros teníamos creado nuestro pequeño taller. Me da hasta miedo enseñar dónde está, digamos, dónde hay algo, o sea, no quiero enseñar nada más que una pared. ¿Por qué? Los que me seguís por Instagram ya lo sabéis desde hace meses, porque esto pasó hace meses, y tampoco puedo dar muchas cosas porque está en vía judicial todo. Por desgracia siempre hay que molestar a los jueces y a los abogados, bueno, los abogados ganan pasta con ello, pero por desgracia hay que dar por culo, por culpa de, bueno, no puedo decir quién es la culpa, porque, como os digo, está todo judicializado y hasta que no salga al juicio, que saldrá dentro de dos años, si no más. Pero bueno, ¿qué os estoy dando la charla? ¿Os acordáis de este sitio, no? ¿Os acordáis del pequeño taller que teníamos, que íbamos a organizar todo, íbamos a hacer un mini taller? Ayer aquí yo iba a construir mi track tool, por decirlo así, mi pequeña nave, o comprarme un segundo coche y guardarlo aquí. ¿Qué ha pasado? Pues que hace unos meses entraron a robar a esta, a nuestra vivienda. Bueno, no entraron a robar, simplemente entraron a disfrutar de la casa y disfrutar de unas maneras, pues que vais a estar viendo unas fotos de cómo dejaron la vivienda. No sé si las puedo poner, imagino que sí, yo qué sé. Las voy a estar poniendo por pantalla para que veáis cómo se lo pasaron en nuestra vivienda. Y por desgracia no sé si han venido por ver vídeos de YouTube, porque justo hayan dado con esta casa, por lo que sea. Tengo hasta miedo de publicar este vídeo. Espero que no vuelvan a pasar por aquí, como digo, está todo judicializado. Hemos puesto las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir algo así, por decirlo así. Pero ¿os acordáis? ¿Os acordáis de la ilusión que le habíamos echado a esto? El taller, cómo lo íbamos construyendo poco a poco, pues mirad lo que queda de él. Por desgracia hemos tenido que meter algún mueble, que como veis, pues lo rajaron con navajas. O sea, me dirás tú que esto tiene sentido en algún momento. Y aunque seas una persona ocupa o que seas lo que sea, no tiene sentido que lo que está pasando. O sea, no tiene sentido que hagas esto en un sitio donde en principio vas a estar, ¿vale? Bueno, hemos metido todo tipo de muebles por aquí. ¿Y qué ha pasado? Pues que nuestro pequeño espacio de trabajo al final se ha convertido otra vez en lo que fue al principio. Digamos un guardamuebles con todas las cosas pues casi destrozadas. Y esto es lo único que queda de nuestros cimientos. Ahí teníamos el BRZ, el Z4, el chat de mi colega, ahí teníamos el S3 y yo toda la parte de aquí la estaba reservando para hacer un nuevo proyecto, como os digo. Y por culpa de esto, si os digo la verdad, me han jodido. Me han jodido las ganas. No teníamos mucho avanzado, pero ya era como un pequeño sitio donde estar, un pequeño sitio donde habitar, un pequeño sitio donde guardar todas nuestras herramientas. Y como os digo, un pequeño espacio en el que poder estar tranquilo sin que la policía te diga nada, porque hemos tenido varios problemas por hacer cosas en la carretera. Ya te están diciendo que estás jodiendo el medio ambiente. Si no es en un taller o no es un garaje privado, no podías hacer cosas. Por eso quisimos construir nuestro pequeño taller y nuestro pequeño garaje para estar tranquilos. Por desgracia, por culpa de unos hijos de la gran p***, ya lo digo con esas palabras, pues nos han jodido la ilusión. Nos han jodido nuestro trabajo, nuestro dinero, porque aparte de entrar, nos robaron. O sea, aparte de destrozar toda la casa, como habéis visto en las fotos, a mí me robaron, claro. Me robaron las cosas de valor más nuevas. Yo no necesitaba más que este espacio y me jodieron. Me jodieron pero bien. Y me jodieron mi espacio, mi sitio zen. Y fue una p*** mierda. Fue una p*** mierda porque, claro, yo ahora no estoy tranquilo dejando aquí mis cosas. Como veis ya no hay nada. Me robaron las llantas, que por cierto, os voy a dejar el número de serie de las llantas. Unas Motec sin el tapabujes de Motec porque lo reventé. O sea, si alguien se encuentra un Asmotec con un tapabujes negro, brillante y unas válvulas en donde el aire, compresión de neumáticos. Tener cuidado porque pueden ser mías. Os voy a dejar la factura cuando las compré con su número de serie, que está en alemán. Pero bueno, os lo voy a dejar por si alguno en Wallapop se haya encontrado que está muy barata o lo que sea, que sepáis que son robadas y que están denunciadas por mí. No quiero tener problemas con nadie porque si algún día se encuentran o algún día os paran y ven que están denunciadas y son mis llantas, os podéis buscar un problema. Yo lo digo sobre todo por vosotros, que sé que el que lo compre de segunda mano no va a tener culpa. Y si pillan al ladrón, pues ojalá se les caiga el puto pelo. Ojalá, pero ya ha pasado un tiempo y como veis no hay solución a nada. Y el problema de todo esto, pues que era una vivienda de mis antepasados, por decirlo así, y que no la teníamos ni con seguro ni con nada de nada. Porque bueno, simplemente pues había algún mueble tal. Pero por ejemplo, hay una cosa que eso no se lo van a devolver a mi madre. Por ejemplo, había una urna en donde la chimenean, que esa urna desapareció. Y ahí es donde estaban las cenizas de su madre. O sea, imaginaros tío, venir aquí, encontrarte toda la casa destrozada como la encontramos. Yo sobre todo cabreado por todo lo que me habían robado aquí. Pero a mi madre no le van a devolver la urna de su madre. Con todas las cenizas. Eso sí que no se la devuelve nadie. Eso no te lo paga un juez, no te lo paga una multa, no te lo paga nadie. Eso es algo que es tan personal, que tiene tanto valor y que a la vez no vale nada, que es para matarlos. O sea, de verdad es para... No sé, yo ya desee la muerte en su momento. Ya no voy a hablar más porque me caliento. Como sabéis, estos temas son para calentarse. O sea, son de verdad para calentarse. Di con ellos, hablé con ellos. No quiero dar más detalles, pero sé quiénes son. Son de este pueblo. Es que es lamentable, tío. Y lo que leéis en el título, yo aquí, por ejemplo, tenía todas mis herramientas. Y aquí teníamos el S3 con las Motec. En su momento tenía yo las Motec. ¿Qué pasó? Que entraron, vieron las llantas de mi colega, las del Subaru, vieron las del BMW. No les interesaron. Vieron mis llantas, doraditas, guapas, de aftermarket. ¿Qué pasó? Voló. Las llantas volaron. Como yo, esas llantas sí las tenía en el seguro. Las tenía incluido en el seguro de MAFRE. ¿Vale? MAFRE. Que igualmente, seguramente, casi todos los seguros sean de la misma calaña. Esto pasa un 4 de marzo. ¿Vale? 4 de marzo. Este vídeo lo estoy grabando a 19 de agosto. ¿Vale? Pasa un 4 de marzo. Pero, a día 19 de agosto, lo único que he tenido por parte de MAFRE, yo les llamé, porque sí, mi seguro sí estaba asegurado, el robo de llantas. Me robaron las llantas. Y menos mal que tenía la soceta, que se las pude poner en su momento. Y tirar con la soceta. Ahora solo tengo la soceta y gracias a Dios que las tenía por casa, las tenía guardadas y que se las he podido poner, la verdad. Esto no lo he mencionado, solo lo mencioné por Instagram, la verdad. Y no lo he mencionado por aquí, pero creo que ya era momento de contaros un poco lo que ha sido mi año. Un año que no he parado. Bueno, si no era una cosa, era la otra, era la otra. Todo temas personales que al final no los achaco por aquí, por las redes sociales, porque mi vida personal la valoro también mucho. Y aquí lo que intento traeros es algo entretenido, de felicidad, de tal. Pero, por desgracia, hay veces que uno tiene que sincerarse y decir las cosas como han pasado, para que lo sepáis. Sobre todo avisaros del tema de las llantas. Y hablando de lo de los seguros, yo les comuniqué el 4 de marzo de que me habían robado las llantas. Hace dos meses escasos me mandaron como una propuesta de indemnización. Las llantas costaban 1.250 pavos. Y las cubiertas, que también se las envidie, porque dije, coño, no solo me roban las llantas, me roban las llantas con las cubiertas. Como es obvio, ¿no? O sea, creo que las cubiertas estaban totalmente perfectas. O sea, es que no les debían haber hecho ni 5.000 kilómetros. Y les dije, oye, también me han robado esto y lo otro. Vale, sí, lo anotamos, tal. Lo puse en la denuncia, todo está denunciado. Y claro, me llega una propuesta de indemnización y los buenos de MAFRE me mandan un mensaje diciendo que me van a pagar 440 euros o algo así. Los voy a dejar por pantalla el dinero que me ofrecen. Y yo, claro, les contesté y les dije, me parece una, no sé, absurda. O sea, una propuesta absurda. Cuando las llantas ya solo, ya solo las cubiertas costaban 500 y pico euros. Digo, ya solo las cubiertas cuestan más de lo que me estáis ofreciendo. Tío, no tiene sentido. Les mandé un email, no me respondieron. Dejé un mes de espera, les volví a escribir, no me respondieron. Os voy a poner todos los emails delante para que lo veáis. Volví a escribirles hace, pues si mal no recuerdo, creo que la última vez fue, o sea, no recuerdo exactamente las fechas, las vais a ver a continuación. Pero les escribí como hace un mes y ya directamente les llamé por teléfono el otro día. Les llamé por teléfono, les dije la situación, que qué es lo que estaba pasando. Que desde el 4 de marzo todavía no teníamos noticias y que nos mandaron un presupuesto o una indemnización de 400 euros y me parecía ridículo. O sea, yo estoy asegurando unas llantas de un valor. Lo lógico es que a lo mejor no llegues a ese valor, pero que mínimo te acerques a ese valor. Mínimo. O sea, vale que las llantas tenían nada, meses. O sea, meses. No tenían ni un año siquiera. Y dije, es que no, 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 no logro comprender que te puedan dar ese valor tan ridículo. Entonces, para que te hacen pagar, que las incluyas en el seguro si luego no te las van a pagar. Y es que tienen menos valor que unas llantas originales. O sea, me dices, no, es que estás pidiendo un dineral. Las llantas originales de Audi son 800 pavos por llanta, ¿vale? 800 pavos por llanta. Y yo les estoy pidiendo 1.200 por las 4. Digo, ¿dónde está el problema? Que te estoy diciendo que son unas llantas de menor valor que las originales. Y te estoy pidiendo, digamos, menos dinero, habiéndolas asegurado en tu seguro y habiendo pagado por ello. Porque yo he estado pagando este año completo o ese año completo, que ya me he cambiado de seguro, como es obvio. Pero igualmente, seguramente, todos son de la misma calaña, como vuelvo a repetir. Los seguros siempre te veían con tonterías. Y ya desde aquí, tío, aseguradoras. En este caso, mafre. Que eso os pasa por la cabeza, tío. O sea, hacéis pagar a las personas por sus modificaciones, por sus tal. Y ya no solo por las modificaciones. Te estoy diciendo que las llantas originales valen menos dinero que las que te estoy pidiendo. Y no vas a pagar ni siquiera cuando me las han robado. Cuando tienen... Bueno, es que me dijeron que es que no tenían... Como yo había puesto las otras llantas, que no tenían un justificante de taller. Porque necesitaban un justificante de taller. Donde a mí me hubieran arreglado el coche. Le dije, mira, tenía otras llantas. Le dije, bueno, tengo las llantas originales. A ellos les importa una mierda si son originales o no. Y yo he puesto esas llantas a mi coche. Con lo cual, puedo circular. Y me dijeron, es que necesitamos un justificante de taller. Y dije, no hay justificante de taller. Porque el mecánico, por decirlo así, he sido yo. El coche estaba bien. Le he puesto las llantas. Y listo. Y aún así, pues, no sé. Me han estado toreando y diciendo que si a lo mejor me estaba yo inventando el que me habían robado esas llantas. Que no tenían justificante de eso. Digo, mira, vale que si fuera tan gilipollas, te lo compro. Puedo hacer una denuncia falsa. Pero, ¿te crees que voy a ir con una denuncia con el número de serie de las llantas? O sea, es que de tontos son gilipollas. Con el número de serie de mis llantas para ponerlo en la denuncia y adjuntarlo a la denuncia. Para que un día me paren con esas mismas llantas y vean que la denuncia ha sido falsa. ¿Te crees que soy tan gilipollas? O sea, desde aquí, lo de los seguros, de verdad, haceroslo mirar. Porque sé que hay muchas personas que habrán hecho denuncias falsas para sacar dinero a los seguros y pagarse unas nuevas llantas, no sé qué. Sé que muchos hemos jugado ahí con alguna vaina y al final los justos pagan por pecadores. Y es una putada porque al final, ¿qué pasa? Cuando te roban las llantas de verdad y cuando te pasan estas cosas, no tienes a qué cogerte, tío. Más que a 400 euros que se los llevo reclamando y se los llevo diciendo que me parece absurdo y no hay respuesta por parte de Mafre. No hay ni una mísera respuesta desde el primer correo que nos ofrecieron 400 putos míseros euros. Llamé hace, creo que el 7 de agosto cumplió un mes desde el último correo porque les di tiempo. Yo voy a volver a llamar. Me pasó con una señorita simpática, bla, 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 y me dijeron que pasarían esto a alguien y que se podrían en contacto conmigo. ¿Te han llamado a ti? A mí tampoco. A mí tampoco. Sí, agosto, muchas vacaciones, me da pela. Tío, hay alguien, no hay nadie que sea capaz de mandar un correo y decir, estamos en revisión de su caso. ¿Algo? Nada, tío. Nada, absolutamente nadie. Así que desde aquí, Mafre, gracias por nada. Los seguros seguramente son todos iguales, pero desde aquí tengo que indicar solo Mafre porque yo soy lo que he tenido. Y tengo que manchar vuestra imagen porque de verdad dais pena. O sea, dais pena. Dais pena porque estas cosas, tío, tendrían que ser pum, pum y pum. Cuando alguien ha pagado un seguro lo más a todo riesgo que existe y lo más todo para que mi coche esté seguro. Literal. O sea, el nombre de seguro es porque quiero que esté seguro. Y eso es lo que no ha estado. Me han robado cosas y no lo puedo reclamar, tío. Y es lo único que he podido reclamar porque no solo nos robaron eso. El gato que veis aquí, aquí solo está la caja. El gato voló, ¿sabes? Hay muchas cosas. La pistola que compramos que salió en uno de mis vídeos últimos, digamos, de este sitio. La pistola de impacto también nos la robaron. Un mogollón de cosas del coche que había por aquí. No sé. Nos quitaron un montón de cosas que no quiero ni recordar, no quiero ni saber, no quiero ni pensar. Pero bueno, ya lo dicho, quizás haremos un vídeo dentro de dos años riéndonos de esta gente y viendo lo que ha pasado. Solo avisaros de que, bueno, pues de que este año ha sido un sub y baja, ha sido como una montaña rusa. Tenía mucha ilusión de que este pequeño espacio fuera nuestra pequeña casa nueva. Un pequeño espacio nuevo para poder hacer nuestras cosas, pero como veis, otra vez volvemos a lo mismo. No podemos nada, tenemos hasta destrozos todavía de la casa. Vamos muy poco a poco porque por aquí pasamos de vez en cuando. Pasamos siempre, pero siempre intentamos ya con el miedo de que entren ocupas, de que entre, de que venga esta gente de nuevo, porque ya pasaron una vez un... No es que no voy a enseñar la calle, pero pasó... La calle esta es cortada. Entonces, de repente apareció una furgoneta cuando estábamos haciendo cosas aquí, metiendo cosas. Pasó una furgoneta, se quedó parada, nos miró, tiró para atrás a toda hostia y se fue. O sea, con cables de luz, etcétera, etcétera. Y nos quedamos así, porque claro, un domingo, cables de luz. Digo, yo pensé, digo, a lo mejor para algún vecino y tal. Nos miró, se quedó parado cinco segundos y se largaron echando hostias. Y digo, estos encima querían venir en plan ya a ocupar la casa. Porque esto es el boca a boca, ¿sabes? Esto es que el chaval este, el otro, le diga, no, esta casa está desocupada, podéis entrar como queráis, tal. No sé. Como os digo, ya hemos puesto alarma, hemos puesto las medidas pertinentes para que no pasen cosas como las que han pasado. Pero por desgracia, pues en este país pasan estas cosas. Pasan estas cosas y se castiga. ¿A quién se castiga? Al propietario, al que tiene las cosas. Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, todo lo que hemos conseguido por aquí, por YouTube, todo lo que hemos conseguido incluso por Twitch, todo lo que he generado, lo he invertido en mis cosas del coche, en lo que me gusta, en mi hobby. Porque al final esto es un hobby. Yo no gano dinero con YouTube, no gano dinero con nada. Porque al final todo lo reinvierto, como lo hacemos todos. Tú trabajas también en X sitio y al final le metes pasta al coche porque somos unos putos enfermos. Pero por desgracia, pues eso. En vez de pagarlo ellos, lo vamos a pagar nosotros porque aquí no hemos recuperado nada. Hablé con las personas que nos robaron incluso. Llegué a hablar con sus padres. No me quiero meter en nombres ni nada, pero los padres, la misma calaña. Yo les dije que no quería saber nada de ellos, que simplemente quería mis cosas de vuelta, que las dejaran en cualquier lado, incluso aquí mismo. Si hiciera falta, que las dejaran ahí, que no les iba a decir nada y que no quería saber ni quién coño eran, ni cuáles son sus caras, ni nada. Pero por desgracia, pues no dejaran nada. Así que nada. Me voy a tomar unas pequeñas vacaciones. Me voy a ir, voy a disfrutar. Llevo muchos, 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 muchos meses, incluso años, sin unas pequeñas vacaciones necesarias. Así que me voy a tomar hasta septiembre, señores. Sé que he estado un poco parado, pero es lo que hay. Necesito mi espacio zen. Y quizás no es este el lugar donde deberíamos estar. Por eso ha habido como esta pequeña señal. Ya volverán otros sitios mejores, no mejores, diferentes. Y volveremos a las andadas. Y en septiembre, os prometo, volver con cosas muy chulas. Así que, felices vacaciones para todos. Os tenía que dar la chapa. Mafre y demás aseguradoras. Tenéis mi Instagram, si queréis decir algo. Porque no tiene sentido. Lo de estas aseguradoras no tiene sentido. Si queréis dar solución a esto, escribirme. Pero igualmente no tendríamos que llegar a esto. La verdad, no tendríamos que llegar a esto. Y con todas las personas, no solo por tener un poco de voz en el mundo de Internet, hacer más caso a mí, sino que hacer caso a todo el puto mundo. Esto tendría que ser el padre nuestro de cada día. Así que, ponedos un poco las pilas. Que la gente paga mucho dinero. Os pagan por no hacer nada en algunas ocasiones. Y cuando tenéis que poner el pecho, no lo estáis haciendo. Así que, os dejo ahí la puñalada. Espero que reaccionáis. Y si no reaccionáis, pues nada. Nunca más con Maffre. Nunca más con nadie. Yo qué sé. No sé. Los seguros ya... Por desgracia hay que tenerlos. Pero... Y nada más, señores. Nos vamos de vacaciones. Muchas gracias por estar ahí. Y nada. Perdón por la chapita, pero tenía que desahogarme. Ya que esto pasó hace mucho. Hace mucho. Ya me puedo desahogar. Y como os digo, esperemos que en algún momento de nuestras vidas esto les rebote. Y... No a la cárcel, pero... Pero una buena hostia de multa les podría caer. La verdad. Con eso me quedaría contento. La verdad. A cárcel la van a ir porque no mata a nadie. Obvio. Pero bueno. Señoritos. Os dejamos. Me voy con la mami chula por aquí. Y ala. Se parece Instagramer y todo. Y nos vamos de vacaciones. Así que disfruten vacaciones. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Chao, chao, chao. Suscríbete. Dale, 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 dale.